Bueno, Intendente Schneider, acá junto al Presidente del Consejo General de Educación, Martín Miller, un poco, bueno, ¿cuáles son las novedades interesantes desde el punto de vista de Crespo? Bueno, una visita y agradecemos, por supuesto, que se haya llegado hasta nuestra ciudad para tratar distintos temas desde la cuestión educativa de la ciudad, le comentamos en qué es lo que estamos trabajando, un poco también cómo queremos vincular el municipio con las distintas unidades educativas de la ciudad, sobre todo las que tienen que ver con el gobierno provincial, nuevos proyectos, nuevas iniciativas, también vinimos aquí al centro comunitario donde funciona el Jardín Maternal Arco Iris, centro de salud, pero lindero a todo lo que es el predio del centro comunitario está el proyecto de la unidad educativa que está pronta a ser, licitada, unidad educativa inicial que está pronta a ser licitada, bueno, también ponerlo al tanto del tema e impulsarlo, tratar de que entre todos podamos sacarlo adelante, sabemos que ya tuvo varias licitaciones y no pudo concretarse la adjudicación, bueno, esperemos que esta oportunidad se pueda lograr, porque es algo muy necesario, además para que un poco visualizar de que en realidad va a terminar siendo un centro educativo, digamos, porque va a estar vinculado también a lo que es nuestro centro comunitario, de manera que es importante para el barrio y visualizar, bueno, la potencialidad que tiene y el desarrollo que genera también en este sector de la ciudad, así que un poco ponernos al tanto de eso, también estuvimos visitando el campo de deportes nuestro, el campo de Chapeyú, donde allí tenemos nosotros presentado también al Consejo General de Educación un proyecto para poner un centro de educación física, la idea es poder sumar actividades deportivas a todo lo que es la Escuela Municipal de Deportes, handball, softball, bueno, escuelas de iniciación deportiva, bueno, distintas actividades, para lo cual, bueno, estamos pidiendo el apoyo del Consejo General de Educación, bueno, así que un poco también poniéndolo al tanto de estos proyectos y obviamente las inversiones que se están haciendo en el espacio, bueno, todos temas que tienen que ver con articular esfuerzos, sumar esfuerzos entre municipio y provincia. Martín, bueno, hay dos temas que han aparecido, uno es la unidad educativa de nivel inicial y el otro también es la licitación de talleres y aulas para la escuela técnica, que eran dos cuestiones que la comunidad de Crespo estaba muy pendiente. Sí, bueno, buenos días, en primer lugar agradecer al Intendente Schneider por recibirnos en la comunidad, para justamente poder llevarnos una muy buena experiencia de colaboración y articulación entre el municipio y áreas que son provinciales, que son potestad del Consejo General de Educación, porque en definitiva tenemos un objetivo común, que tener mejores oportunidades educativas para todo el pueblo de Crespo, así que en primer lugar ese agradecimiento y al diputado Maneiro que nos ha acompañado y gestionó la visita. Luego, obviamente, también pasar a una agenda de trabajo que, como decía el Intendente, tiene que ver con esta UENI, que es financiada por Nación, que para nosotros es parte de un plan de infraestructura provincial que es realmente histórico, estamos, no solo inauguramos 17 ya en estos años de gestión, sino estamos construyendo 5 y el próximo 1 de diciembre se licitan 7 más, una de ellas está de Crespo. Como vos decís, un trabajo en la escuela técnica que venía postergada porque, bueno, está dentro de la órbita de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y eso por ahí la, entre comillas, perjudicada en términos de gestiones de lo que tiene que ver con obras específicas del Ministerio de Educación para el sistema obligatorio, pero bueno, afortunadamente hay un trabajo, una gestión municipal y una decisión del gobernador Bordet de mejorar esos espacios que tienen la impronta del gobierno provincial de vincular cada vez más fuertemente la educación con el mundo del trabajo. Para nosotros eso se manifiesta en tener más y mejores escuelas técnicas y agrotécnicas. Pronto vamos a licitar 5 edificios nuevos de escuelas técnicas en la provincia, estamos terminando 4 escuelas y también algo que por ahí siempre ha sido muy poco visibilizado que es el desarrollo de los centros de formación profesional, como el que creamos aquí en Crespo en convenio con la municipalidad, porque para nosotros eso es clave, es formación específica, corta y que inmediatamente tiene salida laboral, entonces queremos abrir y esa fue también la lógica de la reunión, a ver cómo, qué nuevos rumbos y qué posibilidad de crecimiento le damos a ese espacio municipal que en definitiva va a redundar en más oportunidades laborales para la gente de aquí de Crespo y que claramente tienen que vincularse en estos tiempos con la cuestión del cambio climático, de la adaptación a las nuevas energías, que tiene que ver con la vinculación con la economía del conocimiento y tiene que ver con cómo esa economía del conocimiento se vincula a cadenas de valor tan fuertes como la que se desarrolla en la región que lidera Crespo. En ese tema me da pie, incluso Intendente, como que hay un trabajo tanto de la provincia como de la municipalidad en torno a estas actividades, diplomaturas, carreras cortas, tecnicaturas, la incursión también de las universidades para dotar a Crespo de una mejor formación por parte de toda la comunidad en materias muy específicas. Sí, bueno, nosotros estamos en esto de las ciudades del conocimiento participando de un programa de una fundación, RIL, Red de Innovación Local, y bueno, tratando también de vincularnos y de empezar a hacer este camino, digamos. Uno tiene la mejor intención, pero en verdad que a los municipios nos cuesta y de alguna manera uno necesita orientarse y tener un plan de trabajo para que esto pueda llegar a buen puerto. En eso estamos. De hecho, bueno, le comentaba que estuvimos haciendo las primeras reuniones también con los directivos de todas las escuelas educativas de la ciudad porque necesariamente para poder dar este salto de calidad en esta tecnología, en estas nuevas tecnologías, para ser una ciudad del conocimiento, lo tenemos que hacer con toda la comunidad y la educación tiene que sumarse a esto, ¿no? Entonces, bueno, también estuvimos hablando de eso y que, bueno, el apoyo de la provincia en esto y también, de alguna manera, el acompañamiento del Consejo General de Educación para que esto se pueda dar y que las unidades educativas nos abran las puertas y podamos trabajar en conjunto y darle esta posibilidad y, de alguna manera, reducir esa brecha tecnológica también que empieza a verse, ¿no? Sobre todo por ahí las educaciones que tienen las instituciones privadas, de las públicas, digamos, ¿no? Debemos tratar de trabajar en conjunto para que estas asimetrías no se den y todos podamos tener igualdad de oportunidades también en estos temas y que, por supuesto, que nosotros entendemos que el futuro viene por este lado, digamos, ¿no? O sea, bueno, allí estamos trabajando en eso, pero estamos generando algunas acciones en este sentido, bueno, esperemos que podamos fortalecerla y que sean también políticas de Estado en nuestra ciudad, ¿no? Perfecto. Gracias por esta pequeña entrevista. Muchas gracias.